El sorteo lo hago ahora, de hecho Ok, el sorteo lo voy a hacer en este momento Así que Para toda mi gente que está suscrita Aquí van a ver Quienes van a ser las personas Con quien voy a hablar mañana Si es que tenga tiempo Si no, sería el El próximo día Así que Ahí les va Estas son todas las suscritoras, ok Pum Este Ya hablé con Pauchis ¿Alguien sabe si ya hablé con Pauchis? Ya hablé con Pauchis A ver Vieron chicos, si están suscritos Para que sepan Que la probabilidad de que Le llame el nombre Es bastante alto Pauchis ya le ha llamado A ver Pum Pum Esta, esta acá arriba Anique Jonas Chicos, Anique Jonas Esta es ella Eh Si quieren hacer Screenshot Para que Le podamos decir Ya en cuanto ya esté conectada No sé si está acá Entonces Anique Jonas Vamos a hablar mañana Ojalá Pum Lisbeth I think I spoke with Lisbeth No sé Lisbeth No estoy seguro Lisbeth Si vieron a Lisbeth O no hemos hablado Lisbeth, Lisbeth Ok, entonces Lisbeth es una Si con ella ya hablamos Entonces después hacemos Otro sorteo Esta es la última persona Con quien voy a llamar mañana Y si no tengo tiempo mañana Es pasado Viene Pum Wow Anique Jonas Dos veces Una vez más Sofie Bárbaro Sofie Bárbaro Ay Bueno Aquí está Ah, Sofie Siempre veo a Sofie Haciendo covers Qué lindo Que voy a poder hablar con ella Sofie Bárbaro Ok, chicos Esas son las tres personas Que ganaron El sorteo Para la llamada Déjame volver a conectar esto